Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y vámonos rapidito con esta noticia. Como ya se sabía, Disney llevaba ya tiempo planeando para una película nueva de La Sirenita de personas en vivo. Y ya parece que oficialmente escogieron a la actriz que va a interpretar a La Sirenita. Puse esta noticia en mi cuenta de Instagram y parece que a mucha gente no le gustó la idea de la persona que escogieron para interpretar a La Sirenita. La decisión de Disney parece ser un poco controversial ya que La Sirenita que nosotros conocemos es una persona blanca pelirroja. Y la actriz que decidieron escoger es la cantante Hailey Bailey. Obviamente lo controversial de esta decisión es que esta muchacha es una muchacha negra y La Sirenita es blanca. Aparentemente mucha gente no le gusta ver estos tipos de cambios en personajes que ya tienen una historia. Esto ha estado pasando mucho en Hollywood y lo hemos visto hasta en la misma película de Spider-Man Far From Home donde MJ ya no es una muchacha blanca y es una muchacha negra. Y también lo estamos viendo en series y en otras películas donde están cogiendo estos personajes que en un pasado eran blancos y lo cambian por otra raza o lo cambian de sexo. Y pues a la gente cuando ya están acostumbrados a ver personajes de una forma no les gusta ver este tipo de cambios. Algo que me preocupa un poco sobre esta decisión es que esta muchacha tiene cero experiencia en películas de Hollywood. Creo que ella salió en una serie como un personaje secundario o algo así. No me acuerdo el nombre de la serie pero esa es su única experiencia en actuación. Hay que esperar a que salga la película para ver si esta decisión fue una buena decisión de Disney o simplemente fue una decisión para ser políticamente correcto. So a pesar de que mucha gente anda molesta por ahí de que cambiaron a la sirenita porque la cambiaron a una muchacha negra. No, yo quiero ver qué es lo que ella puede traer al personaje y vamos a ver a lo mejor sale buena o esta viene y se hunde en el barco. So mi gente quiero saber tu opinión sobre la decisión de Disney de usar a Halle Bailey, una muchacha negra, para interpretar al papel de la sirenita. Déjame tus opiniones en la sesión de comentarios abajo. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tengo una cuenta de Patreon, suéltame un par de pesitos. Y no te olvides de suscribirte a GeekyPop7 y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos videos, corillo. Hasta la próxima. Viste, me salió la mano a adelantar. Me salió a adelantar. Chequeamos.